Muchas gracias, amado Yerlian, amables televidentes. Miren, yo quiero simplemente darle unos consejitos. Y creo que si yo pudiera, y se lo voy a decir personalmente, pudieran organizar en el ayuntamiento la Comisión Evaluadora o de Control del Empleo en la Administración Pública, que es el artículo 16, sin mal no recuerdo, de la Ley 4108. Esta deberá estar conformada de tres partes. Un representante de la Administración Pública en esta zona. Un representante de la Administración del Ayuntamiento y un representante de los trabajadores o un trabajador interesado. Para que puedan canalizar, porque ciertamente que esto que pasó en la capital es un tanto triste, ¿verdad? No debiera, teniendo nosotros, las normas necesarias para aplicarse a los casos que se dan en las distintas instituciones cuando se desvinculan. Esto procura que todo desvinculado, que no haya sido por causa justificada, la desvinculación, porque pierde todos sus derechos prácticamente. No así lo de los adquiridos, que son como el tema de la proporción de Navidad. Pero sí debe existir una relación clara de relaciones humanas, pero sobre todo de relaciones humanas en el trabajo, porque no puede ser un matadero. En todas las instituciones está pasando eso, que la desvinculación y la generación de presión que hay para sustitución, políticamente hablando, genera estas dificultades, pero entonces estamos violentando el orden jurídico que establece la relación del Estado y los empleados y los empleados con el Estado. No debiera estar pasando lo que está pasando y eso dicta mucho de la gestión que actualmente es la gestión del cambio. Entonces mi consejo que esas comisiones funcionen, que los incumbentes o los directores o los responsables de la administración en los distintos estamentos puedan tener una relación clara de los costos que representan esos pasivos laborales cuando usted despide o desvincula y no tiene justificación. Como se da sin justificación, no le entregan y le violentan sus derechos y violentan los derechos fundamentales, no le entregan la carta de desvinculación, no le pagan los salarios porque lo desvinculan primero de la nómina y no del trabajo, lo dejan trabajando. Son muchas las cosas que se van a encontrar la dificultad y el ataque y por ende de nosotros que conocemos la ley y que aspiramos, no obstante haya tenido una desvinculación producto del cambio de gobierno, lo que procura en el fondo la norma es que no se produzca cada vez que hay un cambio la desvinculación cuando hay individuos que han adquirido unas experiencias que debe aprovecharle la actual y haya estabilidad en la familia de estas personas que muchas veces han tenido que tomar un préstamo pero tienen su trabajo normal y de un momento lo desvinculan y lo dejan en la calle. Entonces tampoco le dan las prestaciones, eso es grave. Y nadie se puede poner, al contrario, que esto sirva de alerta y atención, tanto para empleados, para desvinculados, como los que están ejerciendo hoy la posición de administrar. Quise decir eso para orientar. Miren, cinco años hace que falleció Febrillé, el ex rector de la UAS. Siempre bien recordado por nosotros un gran hombre, un académico. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace ya cinco años de su fallecimiento, donde uno de los controladores del transporte en la República Dominicana por un pleito con un aspirante a diputado del PRM, casualmente, se enfrascaron en una discusión y saliendo, no terminó solamente en el manoteo que hubo en el restaurante, sino que Blas Peralta disparara desde su vehículo al otro vehículo con la intención parece ser porque el diputado que había discutido se lo llevó Febrillé en la yipeta. y finalmente quien termina muerto es Febrillé. Qué pena de estos que pretenden ser electos o que están en la política y se enfrascan en unas situaciones y eso pasó hace cinco años. Por otro orden, yo he sido un crítico directo de la actual situación que se está propagando como pólvora. Las alzas en todos los sentidos. Pareciera que hay un descontrol y sabemos que esto no depende directamente del gobierno en principio porque hay factores externos que nos presionan. hay factores externos que generan estas dificultades pero hay algo interesante que comentó Yayan fuera de cámara estas alzas no se está viendo el repudio porque solamente con 1.5 centavos centavos no pesos que se haya iniciado en Chile el aumento del transporte y casi se prende Chile. ¿Lo recuerdan? Argentina muestra muchísima de aumento de gasolina y esos pueblos bueno el propio Haití una de las revueltas de Haití más fuertes fue el aumento de la gasolina en Haití pero si el Estado tiene leyes el control del comercio aunque tengamos liberalismo y aunque tengamos libertad comercial el Estado tiene incidencia en esto y aquí hay sectores señores que nadie lo controla parece ser y lo que aspiro es que llamar la atención al presidente que no se deje arropar de esos sectores que solamente miden sus intereses y no le importa el pueblo no le importa la sociedad entonces si bien es cierto que hay factores externos al gobierno que no se le puede cargar todo pero el pueblo por condición de administrado aspira a que el gobierno tenga la astucia y la interesa de que las instituciones creadas para este tipo de situaciones se pongan a funcionar y hay algo que a mi me ha pasado en estos últimos días yo quisiera saber si ustedes han tenido problemas con el servicio celular de claro hubo un apagón y nadie dijo nada antes de ayer un apagón que me dio grima al punto que no se registraba que yo tuviera un chip dentro de mi celular solamente daba señal de la batería el celular yo pensaba incluso que era el mío que tenía problemas lo saqué el chivo y lo puse lo mismo hice yo lo mismo hice yo y lo que hice fue que cuando pude comunicarme pensé cuidado si es a mí que me están haciendo un sabotaje o me están hackeando el celular y llamé a mi mamá y le dije si llaman por ahí algún atrevido yo estoy bien gracias no no está bien entonces yo le expliqué luego me comunico con claro me dan la respuesta de que ellos estaban bregando con una avería pero es constante que yo tenga apagones o falta de navegación teniendo tanto documento tantas transacciones documentales transacciones documentales no de dinero envío de documentos y me falta a mi trabajo y lo que me han dicho es que no pueden tomarme la queja hasta que esté en la avería he llamado Endotel porque quiero probar la efectividad de la vigilancia del estado en la defensa del consumidor estamos desprovistos de esto de defensa no están robando y me hicieron acordemente porque mientras tú no tienes el servicio uno dos cuatro días tú paga igualito la factura eso es un abuso de claro y de Endotel una irresponsabilidad del estado que se hace cómplice porque me pedían un reclamo previo en la compañía que me da el servicio y solamente dije coño a donde voy a ir bueno entonces entonces ¿qué es eso? nosotros ¿cómo que es el hotel? ¿qué es eso? y me disculpan la palabra el toño dominicano de la telecomunicación pero como ya está avalado por la real academia son expresiones son expresiones ya lo hace todo el coño son expresiones de momento como este coño ahorita ¿quién es que nos va a defender en este país para que nosotros podamos tener vida? el Cristo Redentor vamos a lo el Cristo Redentor ¡Gracias!